¿Qué es? ¡Era escucha! ¿Te acorro? Es que tengo que ir así como cara ¡Y fuera! ¡Ahhh! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¡Ahhh! ¡Ostras, macho! ¿Por qué no me agarramos? ¡A la contra, tío! ¡Bien! ¡Ya, macho! ¿Pero qué es? ¿No puede pasarlo ahí? ¿Pasarlo ahí, sí o no? ¡La más difícil es la hecha! Si ya haces hecho esto, ¿qué no lo pasa ahí? ¡Tá, macho! ¡De caguachita! ¡Ya, raro! ¿Quiere tocar? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Tocamos! ¿Sí o no? ¡Si se pega, se corre! ¡Ya, mira! Un poquito más de robote, ¿no? ¿Es que parece ese rockero para eso, no? ¡Ey, raro! ¡Ah! ¡Parece gareca de chuvolo! ¡Está bien, hermano! ¡Medio, medio! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta para allá! ¡Pues! ¡Dos, tres, tío! ¡Todos les toque para allá! ¡Mucho! ¡Muchos, muchos toques! ¡Sí! ¡Acierta! ¡Chú, papá! ¿Y qué nada más para el medio? ¡Claro! ¡Claro! ¡Al medio lo colgaba el arqueador porno! ¡Mano! ¡Mano al 100! ¡Ábrelo, abandóle! ¡Mira, mira! ¡Solo! ¡Cabacho! ¡Siga, siga, siga! ¡Marca! ¡Cuál marca! La cosa era solamente un pasito más, ¿no? ¡Con fuerza, tío! ¡Hala! 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 ¡Qué feliz que la dio larga! Y aún así se la perdió Se la perdió Por esto se agarra fuerte, ¿no? Ahí está, gol ¡Gol! 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 ¡Palo! ¡Hoye, mira! ¿Dónde están los jugadores? ¡Se han salvado defensa! ¡Sos al indemnete! ¿Cómo está el indicador? ¡Uy, mira! ¡Marca! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! ¿Cómo la han dejado tocar? Al milímetro, pero ¡Segareca! Lo grande, lo grande Puros toquecitos le han hecho Al milímetro ha sido ¡Hala, miércoles! ¡Hala, miércoles! ¡Bien! ¡La arquero, la! Está pésima esa defensa, ya tenía para descontarla, ¿cierto? ¿Qué hora creía que estaba saliendo allá? Tenía para hacer otras cosas Una patia de la marco, patia de la marco ¡Oye! ¡Está, macho! ¡Está mal! Pero si esa bolada es fácil para rechazar ¡Atentos! ¡Que no vale! ¡Lo elimina! ¡Dándole un largo! ¡Vamos! 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 ¡Métela, métela! ¡No! ¡Mucha! ¡Mátate en ti! Ya está muy cierta Ahí está, mira, ya mira ya ¡Ya mira ya! ¡Ya mira ya! ¡Mátate en ti! ¡Se la tiene que cerrar, ya tiene que cerrar! ¡Mátate en ti! ¡Va a matar, va a matar! Está bien, está bien. Se está salvando de muchas, ¿eh? No, es que sí hubo choque, sí hubo choque. Pero no, si considera que no es penal, debe ser amarilla. Pero ya se está salvando de muchas, ya, miren. Sí, en la Uganda se está salvando ya. ¿Cuántas patadas se está sacando Calvalo ya? 30 patadas, ¿eh? Ah, ¿sabes qué es? La parada, parada. Ahora la puedes desee. Lo haces ahora, lo haces. Pucha macho, mira. O sea, es... no la puedes controlar bien, ¿no? Está empatable, ¿no? Vos tiene delantero que es la U. Vos tiene un delantero. Ya, ya, ya. ¡Los! Ya, ya, ya. ¡Qué buen olor! ¡Los! ¡Los! Y el medio tenía, mira, adelante. Pero se grabó la pegó. ¡Los! ¡Los! ¡Ya, ya, ya! ¡Sienta, senta, senta, senta! ¡Los! ¡Ya, ya, ya! Ya se la pasó, ya. ¡Oh, Dios mío, ya! ¡Batea! 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 La pasóísla... ¡Cañones! ¡Cañones! Vengan ya... ¡Fueron, gente! ¡Centras, hay gente del centro! ¡No diapres! ¡Si, mira, venga, que era! ¡Tamá! No puede ser como el centro, ¿eh? ¡O también! ¡Para! ¡Vengan! ¡Seña,ерт hay cucharita! ¡Ya no puede ser cucharita! ¡Lo puedes hacer! Oye, nooo, miro Oye, pero desde hace rato veo que están atacando Yo llegué y ya estábamos ahí Pues se ha llegado y también se ha atacado Mira, mira, ya está Ah, ya saben Ya, si nadie no más quiera, mira La he botado más Si no pueden salir tocando, la deben echar Pero si tenía para ser el toro ahí Esa es la tienda que te venden pintura Los que te venden pintura te matizan Vale, ya lo cago ¿Verdad? ¿Qué pasó? Mal no creo que hubo Ya ha durado harto, ¿no? ¿Para qué cobra ya, amigo? ¿Cuánto qué cobra? Si sos 77 y vendes tu amigo Un 3-0-4-0 es distinto a un 2-0 No, este árbitro ya lo he dicho Sí, es una porquería ¿Tienes, pues, un chileno bascuñado parecido? O es el paraguayo o el bolingano 2 ¿Cómo es? No tapa, no tapa No tapa, no tapa Estuvo cerca No, 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 no Es loca No, 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 no Ya están ya, ya están ya muñejeadas Si, casi no Oye a todos Si quieren que hacer despedies Todos quieren probar suerte, ¿no? Ah, también Solo corre, no no Doña 2, para medias, ya no hay nadie, entonces ¿Para medias le hago, le hago a este equipo...? No, 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 no... Sí, le hacen la segunda fecha La que está delito solo Se lo bajaron Se lo bajaron Ah no Todas las cadenas Y lo saca Mira, el mismo de la U lo saca ¿Te viste cuenta? El mismo de la U La sacó Cabeció para afuera ¿Qué le pasó el cabeceal para adentro?